¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video voy a hacer más ejemplos de nomenclatura sobre el benzeno, un hidrocarburo que se identifica en química orgánica por ser como un hexágono, una figura de seis lados con un círculo en medio. Y el ejemplo 1 dice lo siguiente. Tenemos O-metilbenzeno. Puedes ver aquí en la pantalla un formulario. Este formulario, y enseguida habrá otro, te los anexo en la descripción del video para que los descargas y los imprimas en el momento en que desees hacer ejercicios. La O significa 1 y 2. La M, que se dice meta, es 1 y 3. Y la P se dice para y significa 1 a 4. Aquí tenemos la O, significa orto y son las posiciones 1 y 2. Tú puedes ver que esto es el benzeno. Figura de seis lados con un círculo en medio y tiene seis picos. Bueno, nos pide que en el pico 1 y 2, yo siempre empiezo a numerar de arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que en el pico 1 y 2, el cual unimos a través de una línea que se conoce como enlace, pongamos metiles. Y del otro formulario vemos que los metiles, que son sustituyentes o radicales alquiles, se dicen CH3. Por lo tanto, esta es la respuesta al ejemplo número 1. En el ejemplo número 2, tenemos uno que se llama ácido M-etilbenzoico. Aquí no está propiamente la palabra benzeno, pero benzoico viene de benzeno. Lo ponemos la estructura, la de seis lados con seis picos y un circulito en medio. La M, checando el formulario, que es meta, significa posición 1 y 3. Colocamos las líneas 1, 1, 2 y 3, porque eso significa la M. Y tenemos dos cosas, el ácido y el etil. El etil lo tomamos del formulario normal de sustituyentes al kilo, que te digo, lo vas a descargar, si gustas, acá en la descripción del video. Y el etil es aquel que dice CH2, CH3. Es un sustituyente o radical de dos carbonos. Y el ácido casi siempre es lo más importante, debe de ir en el 1. Por lo tanto, el etil fue en el 3, porque es menos importante que el ácido. El ácido es un componente especial, se llama ácido benzoico y su grupo es carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Esta es la respuesta y la estructura al ejemplo número 2. En el ejemplo 3, dice para, o P, metil tolueno. No aparece la palabra benzeno, pero te anexo otro formulario especial. En donde el tolueno es el benzeno, el tolueno, en este formulario especial, es el benzeno, pero el tolueno ya tiene integrado, en la posición que tú quieras, un CH3. Lo voy a poner de este lado. CH3. Todo esto, todo esto es el tolueno, es especial, un caso especial. La P, yéndonos al otro formulario, significa 1 y 4. Entonces vamos a decir que este es el 1, este es el 2, el 3 y este es el cuarto. Acuérdate que la P siempre va uno enfrente de otro. ¿Y qué vamos a colocar ahí? Un metil y el metil en el otro formulario de radicales es CH3. Por lo tanto, esta es la estructura al ejemplo o ejercicio número 3. Ejemplo 4. Ácido orto, o también llamado ácido o isopropil benzen sulfónico. Tú no ves la palabra benzeno tal cual, pero sí ves que esto dice benzen. Se refiere al benzeno. La O es de que debemos de colocar en la posición 1 y 2. Es decir, juntitos. Pude haber puesto aquí el 1 y el 2. O pude haber puesto aquí el 1 y el 2. O aquí el 1 y el 2. Yo lo hago de arriba hacia la derecha abajo. 1 y 2. Ácido benzen sulfónico es de la tabla especial. Eso es lo principal. Siempre los ácidos son los principales. Y eso es un hidrógeno, azufre y oxígeno 3. Esto es el benzen sulfónico. Y el isopropil es un radical común y corriente que tomamos del otro formulario. Mismo que ves en pantalla. Uno que dice línea, CH, CH3 a la derecha y un CH3 hacia abajo. Esta es la respuesta al ejemplo número 4. Ejemplo número 5 es M o meta etil anilina. No ves la palabra benzeno, pero sí lleva esa estructura. La anilina la sacamos del formulario que estás viendo en pantalla. Es el benzeno y lleva un NH2 donde tú gustes. NH2 con el benzeno. Todo esto que dibujé en azul es la anilina. Y eso es lo más importante. Recuerda que siempre la última palabra es lo más importante. Entonces esto es el 1. Esto va a ser el 1. Y la M significa 1 y 3. Voy a decir 1, 2 y 3. Y ahí va el etil. Ese lo sacamos del otro formulario. Y es un CH2 con un CH3. Esta es la estructura para el ejemplo número 5. Y para finalizar el video, ejemplo número 6. Tenemos para nitrofenol. La P significa posición en el formulario 1 y 4. Voy a colocar en esta ocasión el 1 arriba y empiezo a contar 1, 2, 3 y el 4 abajo. O puedes contar también al revés. 1, 2, 3 y 4. Es exactamente lo mismo. El nitro y el fenol lo obtenemos del formulario que a continuación estás observando. No viene la palabra benzeno, pero fenol indica que hay un benzeno. Y el fenol es un OH. Y como está al final de la palabra es lo más importante. Debe de ser el número 1. Y el nitro es un radical que tiene nitrógeno y dos oxígenos. Entonces esta es la estructura, la respuesta final al ejemplo número 6. Si te gustó este video, suscríbete al canal de Manuel Asesorías. Compártelo, dale like. Te dejo en pantalla otros videos relacionados con el mismo tema o similares para que tengas ejemplos y ejercicios que practicar. Te mando un saludo desde México.